y bienvenidos gracias por sintonizarnos tenemos un proyecto especial este es el lg x charge le vamos a reemplazar la batería esta es mi hermana erika con uñas diferentes pero no son mías ok entonces hay que dejar eso claro vamos a empezar a remover la parte de atrás con esta herramienta nos gusta hacer este procedimiento de esta forma y es súper sencillo hacer este procedimiento para aquellas personas que quieren reparar su batería nada más miren este vídeo y listo si puedes mirar la batería está inflada hinchada o como le quieras llamar por esa razón que el teléfono no está aguantando la batería entonces ya agarramos la batería nosotros la pedimos en ebay amazon o cualquier otro lugar que te guste a ti pedirla le colocamos un poquito de alcohol y ponemos para remover la batería y después colocamos el teléfono a un lugar de calor pero antes que nada tenemos que ir a removerle todos los tornillos después de removerle los tornillos vamos a quitar está está chasis de arriba con pequeñas cosas finas como puedes agarrar algo de lámina o algo de metal algo que no vayas a romper los botones o la pantalla entonces procura hacer esto con calma gracias amigos por suscribirse gracias por sintonizarnos a nuestro canal a los que no se han suscrito por favor suscriban se tenemos más de 400 vídeos ya en nuestro canal vídeos como estos vídeos que puedes hacerlos los proyectos tú en tu casa ese es el propósito del canal que tú puedes hacer la mayoría en tu casa ahora si no si quieres dedicarte a reparar teléfonos tenemos un programa pagado que puedes aplicar aquí en la parte de abajo tenemos un enlace donde te va a llevar automáticamente para a clases especiales va a ser el cobro mensual entonces ahí te vamos a explicar va a ver series de vídeos como netflix coros mensuales y ya aquí desconectamos nuestra batería y pues te mira sacamos también la carcasa después pues ponemos el teléfono en esta planta en esta plancha de calor por unos instantes la dejamos ahí puedes mirar aquí nuestra plancha cuántos grados está y después de dejarla ahí en unos segundos empezamos a separar nuestra batería del resto del teléfono porque vamos a hacer el reemplazo de batería si puedes mirar esto sencillo nada más que hacemos este vídeo para para darte valor si quieres hacer este procedimiento tú mismo verdad a veces eso necesita uno ya tenemos aquí nuestra batería suelta le quitamos el alcohol que le dejamos y podemos mirar aquí tenemos la otra batería exacta el mismo número de modelo las mismas conexiones puedes mirar la otra batería está más gorda que la que compramos pasa pasa en diferentes teléfonos no exclusivamente en uno entonces bien ahora que tenemos nuestra batería aquí la nueva la ponemos para atrás la conectamos y miramos que está pegada en el pegamento pues original verdad tenemos que ponerle nuevo pegamento colocamos la carcasa de atrás le ponemos nosotros el la tarjeta de servicio y también le colocamos todos los tornillos recuerda que también le tienes que sacar la tarjeta de servicio cuando hagas esta reparación para que no hagas y daño a la tarjeta madre ok entonces procura mirar el final del vídeo siempre cuando empiezas a hacer una reparación dos o tres veces te recomendamos para que te hagas un poquito experto tapamos este teléfono entonces para atrás le ponemos encendido o lo empezamos a cargar si no tiene batería en este caso no tiene lo dejamos cargando por unos minutos unos instantes y también limpiamos el teléfono para dárselo a nuestro cliente y que se vaya feliz verdad entonces nosotros lo limpiamos con el alcohol no uses agua porque pueda corroer los componentes el alcohol es buen amigo para los técnicos obviamente usarlo con medida verdad y no más para este trabajo ok entonces aquí miramos que nuestro teléfono no tiene carga y esta es la batería que le sacamos entonces así reparamos y o reemplazamos la batería de este LGX está listo de voz mobo el cliente va a estar súper contento nosotros igual porque nuestra caja va a sonar otra vez y suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos tenemos más de 400 vídeos aquí disponibles más de 27 mil suscriptores y buena suerte nos miramos hasta la próxima suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo